Vamos a Ciudad del Este y nos decían hablando, tendría que estar terminando el examen de docentes, de maestros que quieren formar parte del banco de datos del MEC en Ciudad del Este. Ahí van saliendo los alumnos, los que estuvieron rindiendo del BAH. Buenas tardes. Sí, están saliendo de a poco los alumnos, en este caso docentes, que estuvieron rindiendo esta tarde a partir de las 3 de la tarde. Estuvieron dando exámenes para poder formar parte de este banco de datos y en algún momento tener la oportunidad de enseñar después de que algunos docentes se jubilen o salgan de alguna manera de la docencia. Ahora la mayoría jubilados, ¿verdad? Ahora vamos a estar conversando con ellos cómo les fue en los exámenes y compañía. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal les fueron los exámenes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo les fue en el examen? Espero que muy bien. Todavía no sabemos. ¿Qué tal los ítems? ¿Y están? Están dentro de lo que tenemos que hacer. Solo que no sabemos. Bueno, esperarlo. Vamos a esperar. Dentro de unas horas ya va a salir. Vale, gracias. Gracias a algunas docentes. Ya mayorcitas de edad también. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les fue? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal te fue? Súper bien. ¿Cómo difícil? ¿Fácil? Un poco largo, pero no difícil. ¿Comodidad durante el examen? Súper bien estuvo. ¿No estuviste en las sillitas? No. O sea, en la silla para... ¿En el pupitre? En el pupitre, así mismo. ¿Cómo dan? Sí, súper, súper. Gracias. Porque hubieron docentes que estaban sentados en sillitas, como estuvimos mostrando hace rato, Aníbal. Entonces, estas personas por lo menos sí estuvieron cómodas, estuvieron en pupitres, nos dicen. Hay muchos docentes que van saliendo aquí del CRECE, Centro Regional de Educación. Estamos en este momento de donde están saliendo estos docentes. Son dos mil diez docentes quienes se presentaron en este colegio. Hubieron cuatro colegios habilitados aquí en Alto Paraná. Son más de cinco mil doscientos docentes que se presentaron en todos los colegios a nivel departamental. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal les fueron los exámenes? ¿Qué tal? ¿Y bien? ¿Estuvo difícil? Sí. ¿Cuánto tiempo te preparaste? Mucho tiempo. ¿Cuánto más o menos? Y dos horas. ¿Qué es lo que más te costó? Y porque es muy largo, es muy largo y así fue un poco difícil para poder interpretar bien las palabras. Pero les dieron mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tuvimos suficiente tiempo? Sí, suficiente tiempo. Dale, gracias. Un poco largo nos dicen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el examen? Hola. Y bien, vamos a decirle. ¿Qué es lo que más te costó? A mí, por ejemplo, ya que no soy la profesora de Guaraní, me costó un poquitito Guaraní. Ah, ¿un cuarto de Guaraní también? Sí. ¿Cómo cuesta? A todos. ¿Fueron castellanos Guaraní? También, en general, pues. ¿Y te costó más? Sí, es lo que me costó. Pero pudimos, el grupo que me tocó, trabajamos muy bien. Elba, gracias. Gracias. Sería interesante también saber si las docentes, algunas ya tienen experiencia, están con cargos interinos, o si lo están probando y están queriendo ingresar por primera vez al mundo de la docencia, ¿verdad? Ajá. Vamos a consultarles justamente eso también, porque muchos buscan como si fuera el primer empleo, ¿verdad? Sí, tal cual. Muchos buscan ser docentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo el examen? Súper bien, súper. ¿Ya ejercés la docencia o querés ejercer ahora? No, yo ejerzo ya, ya. ¿Cuánto tiempo ya? Casi 15, 15 años. ¿Y querés estar en el banco de datos? Sí, es para estar en el banco de datos y tener que ganar un poco de experiencia. ¿Qué es lo que más te costó en el examen? La parte de Guaraní, es mi realidad. Sí, pero súper bien, dentro de todo bien porque estudiamos, ¿no? ¿Y qué es lo que preguntaban en Guaraní? ¿Qué ítens? Y lo que nosotros tendríamos que hacer, o sea, en el caso de una directora, un profesor, algunos, te ponen algunas situaciones. Y dependiendo de esas situaciones vos contestás a quién vas a recurrir, qué vas a hacer y todo eso. ¿Es el Guaraní a muchos le costó? En realidad a mí esa fue la parte en que un poquitito más me costó, ¿verdad? ¿Docente de qué área? En escolar básica y soy inicial. Vale, gracias. ¿Qué tal, cómo están? ¿Ustedes rindieron también? ¿Qué tal te fue? Y bien. ¿Ya sos docente o querés versante? Sí, yo soy docente. ¿En qué área estás? En nivel inicial. ¿Hace cuánto? Hace 10 años. ¿Quieres estar en el banco de edad? Sí. Vale, gracias. ¿Qué tal a vos? ¿Qué tal te fue? Todo bien. ¿Se contó también el Guaraní o qué parte te contó más? Siempre el Guaraní cuesta más. ¿Y los otros puntos? Y tipo más subjetivos. Pues, sí, pero todo eso son cuestiones de casos que uno tiene que saber sobrellevar en la aula, si ya estás en la aula. Casos que tienes que hacer y cosas así. ¿Y entonces tuviste mucho tiempo de preparación o no? En realidad, la práctica te sirve mucho en estos casos. ¿Ya ejerces la docente? Sí, ya ejerzo. ¿Había muchos quienes todavía no ejercen? Sí, muchísimos. Para que estén en banco de datos, para que puedan tener acceso al rubro después. Una de las condiciones que tenemos que tener. Muchas gracias. Bueno, son puntos así como casos, dice Aníbal. Entonces, este grupo de docentes ya ejercen. Son de nivel inicial, nivel medio. Pero hay muchos quienes todavía no ejercen y quieren ejercer. Ahora están ellos debatiendo aquí de cómo les fue en sus exámenes. Sí. Justamente. A veces algún docente... ¿Qué tal? ¿Ya ejerces docente? Ya, ya estoy ejerciendo. ¿Cuánto? ¿Y hace dos años? ¿Cienes? Reciente, reciente. Estoy ahora en un colegio privado. ¿Qué área? Estoy en educación escolar básica. ¿Qué tal te hago? Súper bien, súper bien. ¿Qué tal el examen? Y el examen estuvo bastante... No diría difícil, pero muy complejo. Muy... Mucha comprensión lectora. Pero sí, no es imposible, ¿verdad? ¿En el guaraní qué tal te hago? Bien, bien. Gracias a Dios manejo bien el guaraní. Claro, no todas las palabras, pero me defiendo. Dale. Dale, dale. Gracias. Aníbal, te escucho. Decíamos nomás, Elo, que en algunos casos algún maestro o maestra ya tiene un rubro. Y ahora tienta un segundo rubro. Claro, porque, por ejemplo, puede enseñar en el público a la mañana y en un privado a la tarde. Sí. O si no, quiere ampliar, si en el caso de un académico, de algún profesor de matemáticas, quiere completar, digamos, el número de carga horaria, por ejemplo, y para eso necesita estar en otras instituciones, ¿verdad? O para ser elegible, para puestos... Supervisión, dirección. Exacto, dirigenciales. Sí, 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 porque el cargo de supervisora, por ejemplo, de supervisora es bastante interesante ya para el sector público, ¿no? Bueno, Elba, vamos a estar muy atentos. Como decíamos, esperemos que el resultado final de este examen sea mucho más satisfactorio con relación al examen anterior, porque la vez pasada, la mitad, el 50%, no digo aplazado, pero no alcanzó el puntaje mínimo requerido para formar parte del Banco de Datas. Sí, se ha aplazado. Porque el ministro, pues, no quiso decir, no quiso ser aplazado. Sí, pero él, pues, tiene una diplomacia que... No todos tenemos. Claro. Vamos, vamos. Todos tenemos, bueno. Bueno, ojalá, ojalá, esperemos que estos resultados sean más óptimos y que sean más satisfactorios, en realidad, para que no nos decepcionen tanto los docentes. Sí, claro. Y, sobre todo, también va a ser revelador este resultado. ¿Por qué? Porque podemos analizar por zona también, Aníbal. Sí. Porque cómo... Gracias, Elba, porque ahora vamos a pasar a lo que va a ser la fecha, la próxima del 21 de octubre. Porque en Central ya se hizo. Sí. Ahora Alto Paraná, ¿verdad? Podemos sacar números muy diferentes en base a la preparación de los docentes de cada zona. Y el siguiente es un poco más al norte, ¿verdad? De la región oriental. De hecho, todo el norte. Sí. Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyu, el 21 de octubre. Los temas son los mismos para todos. Los mismos, todos, sí. El temario es el mismo. Yo creo que varía un poco para evitar esa famosa filtración, ¿verdad? Claro, claro. O sea, no es la misma pregunta, pero tiene el mismo espíritu, ¿verdad? Espíritu, sí. Para el 6 de noviembre van a rendir docentes de Paraguari, Cordillera, Guairá y Caahuasú. Y ahí termina. Y después ya sale la lista general de quienes forman parte de los datos y que son pasibles de una contratación. O un nombramiento ante una eventual existencia de cargos, ¿verdad? Sí, de cupos vacantes. De cupos vacantes. Ahí queman, mira la posición que tenía que estar este señor. Es fácil escopiar así, ¿verdad? Pero yo era hispanio. Bueno, obviamente es lo que nos esperamos de la ética de un docente, ¿verdad? Sí, pero había mucha comprensión lectora, dijeron los docentes. También, mucha selección múltiple. Sí. Bueno. Bueno.